Hola, bienvenidos. Hoy quería hablar de Starfield, el próximo RPG NASA Punk. ¿Qué es un juego RPG NASA Punk? Bueno, es un juego de rol, de mundo abierto. NASA hace referencia a tecnología realista y punk a futurista y bueno, ese toque neón tipo cyberpunk, un poco una mezcla de algo muy realista, muy creíble, vamos a decirlo así, con algo futurista. Es la fusión de esos dos conceptos, la imaginación de cómo podría ser un futuro en el que la raza humana está muy desarrollada en el ámbito espacial, no la que más desarrollada, pero sí muy desarrollada como para poder viajar a otros sistemas estelares, viajar por nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Pero con elementos científicos realistas, nada de inventarse cosas que no pueden ser, sino intentando acercarse lo máximo a lo que nosotros, a lo que la humanidad conoce sobre el espacio, el tiempo, las leyes físicas, etcétera, etcétera, intentando hacer que el juego sea realista y que tú tengas una inmersión brutal. Además, desde Bethesda nos han dicho que los gráficos no solo van a tener una iluminación, unas texturas brutales, pero cuando digo brutales estoy hablando de next level, o sea, lo más realista posible, fotorrealismo probablemente, sino que van a utilizar fotogrametría incluso para los rostros humanos para demostrar que este juego está más allá. El problema de Starfield hasta ahora, como todavía no ha salido nada en lo que veamos realmente impactante, no se ha dado mucha información al respeto del juego, sino con contagotas poquito a poco, pues no ha generado un hype desmedido, pero sí es verdad que todo el mundo, dentro del mundo de los videojuegos, claro, conoce Starfield, sabe Starfield o sabe que lo va a petar. Este juego inicialmente iba a salir también para PlayStation 5 a través de la adquisición o no, después de la adquisición de Xbox por parte de Bethesda, porque es un juego de Bethesda, pues en principio va a ser exclusivo de Xbox Series X, Series S y PC, y además va a salir en el Game Pass día 1. Brutal. Si finalmente sale para PlayStation 4 y PlayStation 5, pues habrá que verlo. Cabe una pequeña posibilidad, parece ser que se filtró algo en Amazon y se listó para PlayStation 4 o PlayStation 5, pero tal vez puede ser un residuo de que efectivamente al principio el proyecto también iba a salir para la Play. No lo sé, pero me da igual si no sale para PlayStation 5, porque esto no le va a quitar ningún mérito al videojuego. Y de verdad, si no tenéis un PC potentillo para jugarlo, yo me iría haciendo con una Xbox, porque este es un juego de los que marcan época. Bueno, en cualquier caso, hoy quiero hablaros de esto. El diseñador principal de Starfield, que se llama Emil Pauliarulo, dijo, será algo muy especial que nos hará alucinar. Bien, evidentemente es alguien involucrado en el proyecto al más alto nivel y tiene que decir cosas buenas, pero cuando alguien dice algo así nos hará alucinar, lo que te está generando es un hype tremendo, brutal, masivo. Y si luego no cumple, la ha cagado. Pero yo creo, o al menos por lo que estoy viendo, que todo el equipo desarrollador de Starfield está muy convencido que este título va a petarlo hasta todos los niveles, a todo el mundo, en todas las plataformas, en las que se vaya a presentar, evidentemente, y va a ser algo muy, muy épico. Muy, 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 muy épico. Bueno, pues este señor, Emil Pauliarulo, lleva 19 años en la misma compañía, en Bethesda, y ha dicho, tras 19 años, que todo eso ha sido un entrenamiento para este juego Starfield. O sea, sus 19, casi 20 años de experiencia, siendo ahora diseñador principal de Starfield, dice que todo lo anterior ha sido un mero entretenimiento para este juego. O sea, imaginaos que alguien os esté diciendo, os voy a volar la cabeza con lo que tenemos preparado. A nivel, vamos, diseño de videojuego, vais a flipar. ¿Qué sabemos del juego hasta ahora? Bueno, el juego se desarrolla en 2.330 años después de Cristo. Parte a 50 años luz desde nuestro propio sistema solar y estará en una zona conocida como los sistemas colonizados o sistemas colonizados. Allí dentro de esa región, vamos a decirlo, de esa región de planetas, ¿no? De sistemas solares, pues habrá diferentes facciones. Nosotros, por defecto y en la historia principal, jugaremos con una de esas facciones. Y la historia principal será solo con esa facción. Pero nosotros podremos luego, o cuando queramos, cambiar de facción. Y creo que hay más de 4, 4 o 5 facciones. Y cada una de estas facciones va a tener su propia historia. Historia que no ves o no vives durante la historia principal, con la facción por defecto. Es decir, una vez terminado el juego, tú vas a poder rejugarlo mínimo 4 o 5 veces más para jugar, entender y disfrutar diferentes historias, diferentes principios, diferentes conceptos. Es una auténtica barrabasada. Es una locura. Pero va a ser así. Y al menos eso es lo que han dicho, que va a ser así. Vamos a poder jugar con diferentes facciones que no es inéditas. Es decir, que no hemos jugado previamente. Esto es algo absolutamente crazy. Es flipante. Me diréis que esto nos genera un hype tremendo en la comunidad y en los amantes del RPG, de la estética punk, de la estética realista, del NASA punk, ¿no? Vamos a decirlo así. Del mundo abierto, de la ciencia ficción, que a mí me apasiona la ciencia ficción hasta más no poder. Esto es una auténtica locura. Es una auténtica locura. Va a haber diferentes biomas con sus propios depredadores. Vamos a poder ir a planetas donde encontremos, pues eso, una biología totalmente diferente y tengamos que enfrentarnos a monstruos, bichos, etc. Diferente, aparte de las propias facciones y humanos. Quiero decir, es un juego que está pensado para que tú te sientas de verdad real dentro de ese mundo. Que tú puedas recorrerlo, ir donde quieras, unirte a quien quieras y de explorar lo que quieras. Yo no sé qué esperáis vosotros del juego. Si a lo mejor tenéis otro en la mira, pues por ejemplo, estaba el Zelda Breath of the Wild 2 hasta que se ha retrasado a 2023. Que también podría llegar a competir a nivel juegazo. Pero yo creo que Starfield, por lo que contempla, por el mimo con el que se está haciendo, va a superar con creces la expectativa de cualquier jugador. También han hablado un poco de la banda sonora e incluso algún vídeo de la propia Bethesda con partes de la banda sonora. Y es epiquísima. Recuerda un poco al Elder Scrolls, un poco, pero con un tono más épico. Vamos a decirlo así, más, bueno, pues tipo temática espacial. Es fácilmente identificable. Pero sí, 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 sí. Quiero decir, en todos los apartados gráfico, narrativo no se ha dicho mucho, pero lo que se ha dicho es que hay una historia de fondo de las de Hollywood que te cagas. O sea, con meollo, con chicha, con garra. No sabemos nada, a lo mejor luego es una puta mierda. O sea, es que quiero decir, sabemos muy poco del juego. Pero si se cumplen las expectativas y lo que están diciendo, a nivel narrativo va a ser quizás uno de los mejores juegos de Bethesda nunca hechos, sino el mejor. Uno se queda temblando porque como no cumplan, me cago en todo como no cumplan. Porque entonces es, joder. Pero como cumplan, este juego podría dar no solo decenas y decenas y decenas de horas de contenido. Principal y secundario. O sea, tú vas a poder jugar a tu juego normal y luego tirarte la vida entera jugando. Sino que es que además podría ser el mejor juego durante muchos, muchos, muchos años. Incluso con los juegazos que aún están por venir. Cuidado que yo le tengo muchísimas ganas al Hogwarts Legacy. Así que a mí eso de tener mi mundo, mi Hogwarts, y poder ir donde me salga del placer, hacer mis hechizos, sentirme en una de las casas del mundo Harry Potter, me parece brutal y fantástico. Zelda Breath of the Wild 2 probablemente vaya a ser uno de los juegos más bestias del mundo. De hecho, lo han retrasado precisamente para eso, para mejorarlo aún más. Porque es que es el juego que más exprime, con diferencia de la Nintendo Switch. Y es que da igual lo que saquen, porque es que ahora mismo este juego, si cumple, ¡boom! Claro que luego tenemos experiencias como el Cyberpunk. Cuidado que a mí me maravilló ese juego, me encantó. Pero salió muy roto para la vieja generación. Muy, 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 muy roto. Y hoy en día el juego ya es perfectamente jugable. Y bueno, sobre todo la nueva generación, PC y tal. El juego es una auténtica pasada, el Cyberpunk. Pero la, vamos a decir, la reputación ya no hay quien la salve. Aunque el juego esté muchísimo mejor, ya nada. ¿Me entendéis? Este juego, como salga roto, aunque sea un juegazo increíble, va a sufrir mucho. Espero, deseo, que lo saquen bien. La fecha de salida es 11 de noviembre de 2022. Si lo retrasan, lo aplaudiré por un motivo. Y es que el juego no iba a estar listo para salir. Si no lo retrasan, solo espero que el juego no esté roto. Que lo vayan a sacar lo suficientemente bien y estable para jugarlo y disfrutarlo bien en todas las plataformas en las que decidan sacarlo. Porque si no, estamos ante un escándalo y ante la caída y destrucción del título. Porque la gente hoy en día a esto los crucifica a todos los videojuegos. Y yo espero ver un must play en Metacritic en este juego. Con su etiquetita de debes jugarlo, o sea, obligado. Creo que se lo merece. A pesar de ahora ser un, vamos a decir entre comillas, porque no es del todo seguro, aunque casi seguro, un exclusivo de Microsoft. Pocos juegos de Microsoft tienen un must play en Metacritic. Pero es que esto es tan grande, es tan masivo, es tan increíble. Y como te guste la acción, la ciencia ficción, el mundo abierto, el rol, como te guste todo esto, te va a explotar la cabeza. En teoría. En teoría. Bueno, yo estoy muy emocionado. Todavía quedan más de 200 días para llegar. De hecho, no estoy seguro cuánto queda. Vamos a preguntarle a Siri un momento. ¿Cuántos días quedan hasta el 11 de noviembre de 2022? Aún faltan 226 días. Pues 226 días. ¿En 226 días pueden terminar un juego? Sí, no. ¿En qué fase estará hasta el fin? ¿Pre-alpha? ¿Alpha? ¿Beta no creo? Porque quedan muchísimos meses todavía. Probablemente esté en pre-alpha, si no incluso anterior. ¿Vosotros creéis que de aquí a noviembre este juego está terminado? Antes de noviembre. Porque el juego tiene que grabarse, tiene que distribuirse. Probablemente haya parche día 1, por si las cosas luego no van más justo de lo esperado. O quizá vaya acercándose octubre, septiembre y nos digan, lo sentimos, pero el juego de momento se va a primavera de 2023. O a verano de 2023. La posibilidad de que esto ocurra realmente es brutalmente grande. Es muy grande. No voy a decir casi seguro que va a pasar porque no tiene por qué. Pero desde luego el porcentaje de probabilidad de que el juego se retrase es jodidamente grande. A mí me dolerá muchísimo si eso pase porque es que creo que puede ser el mejor juego del año, sin duda. Da igual lo que haya jugado, da igual lo que venga y lo que juegue. Creo que este puede ser el top más top de lo top. Lo top de lo top, o sea, el top con él. Cabe esperar que a lo largo de los meses que quedan hasta la teórica fecha de salida, ese 11 de noviembre, pues ya empiecen a mostrar gameplay real del juego. Gameplay dedicado, que hagan un evento, ya veremos en el E3, si es que sale E3 este año. A lo mejor Microsoft tiene un apartado dentro de su conferencia para Starfield. Y nos muestra gameplay real, footage del juego. Nos dan o nos aseguran si el juego se va a retrasar o no se va a retrasar. Quién sabe, yo estoy deseando ver más contenido, no solo artístico, teórico del juego, sino contenido real del juego. Que ese hype que nos transmiten a través de declaraciones se haga palpable a través de un buen vídeo, realista, no demasiado escriptado, aunque todo vídeo tiene algo de escriptación para que quede guay. Pero bueno, que me dejen ver el concepto del juego, la jugabilidad del juego, los gráficos del juego. Y que me dejen saborear un poco de la miel que algún día tendré yo entre mis manos. Bueno, eso era todo. Me gustaría saber, bueno, pues qué opináis, qué os parece el juego. Yo de verdad, con ganas. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo podcast. ¡Gracias!